ah he invertido 25 mil dólares para recibir 50 mil pero me conformaría con recuperar a ver si como puede ver es una gran pieza es falsa como que falsa hay invertido 25 mil dólares en ella soy experto es falsa pero mi familia muere de hambre me doy 10 dólares está diciendo no puede hacerme esto no lo puedo creer es falsa 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 bueno por lo menos me puede dar 20 dólares y seguir rompiendo las pelotas que doy 5 no pero estoy en serio chao y le dije es falsa y el me dijo quiero 20 dólares y yo le dije es gratis adoro mi trabajo hay en que lanzó un día más corta bueno muchachos estamos todos aquí reunidos la bola en la columna y la compra de tu pelito por mil dólares ja ja que buen chiste porque no entiendo por última vez los papelitos no son valiosos son una manga de pelador que es esta mierda es un prototipo de robot funcional y quisiera por lo menos 300 dólares por él ja 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 entonces llame a la policía y lo ejecutaron ven la maquinita y donde la encontraste no entiendo la tengo aquí uy pregunto cuánto te habrá pedido porque esta lo que ha perdido hace 26 millones de dólares wow menos mal que no pagué tengo que sacar ganancias amigo ¿qué cuánto te lo quería vender ese lado? 200 dólares ¿qué? está ahí duro de matar pero de qué hora va a estar ganando de tener que haber pagado porque no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo empieza la bruja yo me la cojo yo me la cojo ¿sabes que ese esquino está en la tienda no? le hice una trampa ahí que me dijeron un grupo de de warzone y que buscalo buscalo como si fuesen a comprar un arma y tal y apareció el esquino o viene con un arma no el pack pues viene el esquino unas metralletas ahí que si la foto de portada yo hay yo no lo he probado no lo creo creo que es una una fara una dicha sí pero la dicha no me gustan los stats entonces tiene pinta como que la dicha se mueve mucho no la quería usar y aquí reto enemy dropping into the A.O get yourself sorted we'll be deployed shortly enemy soldiers coming se mataron con un choco en mano se mataron con un choco en mano en el caso llave choco joining llave choco choco me choco choco joco El otro es que se me da un buen día El otro es que se me da un buen día Vamos a hacer un buen día Creo que viene gente a buscarlo ahí El mundo aquí arriba Yo tengo uno aquí también que me dejo bueno Casi me rompe Ese me queda en tres aliviar ahí conmigo El camino está fuera Mierda mamacua me deja rotísimo Mierda mamacua me deja rotísimo Bien Me estaba jodiendo el interneador a mi Por ahí puede estar uno Por ahí puede estar uno No quisiera este que se salió por acá Ese que mataste como estaba vestido? De traje sin saco? El traje con el ¡Poco dorado! Ese es el que me estaba jodiendo Y ese es el que me estaba jodiendo Ese que mataste como estaba vestido de y me dejo que te he pegado chamo hijo de puta el bicho ganon el gully va a caer aqui otra vez esperamos 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 mierda te estan cazando mano ay y si estas en mano del tarro estamos en mano del tarro y si estas en mano del tarro y si estas en mano del tarro y si estas en mano del tarro que vaina tan buena baje a uno y si estas en mano del tarro baje a uno al otro le lance una granada cegadora y lo deje fue a huevonio albicho estaba tieso y si esta en mano del tarro chamo agarra baje a una hay uno aqui ween mira hay uno hay uno en el aire ween hay dos en el aire ni siquiera los veo yo tampoco eso loco el bontibull de brutos marico seguro se puso la vaina en rojo y ellos igualito siendo el contrato de ese reconocimiento viene el punto azul, viene el punto azul voy me estoy laggeando un pelito marico tu tambien y 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 Hay el aire, estaba hablando de donde cae, güey Pendiente con la izquierda No, vamos a bajarla, vamos a bajarla, vamos a bajarla Ya, marico, qué sabía, güey Chamo, ya sabía que se había pasado, güey Tengo un sniper que me estás coñetando 47, marico, como, no te acuerdas 47, chamo, qué mierda Agarra una pata, que todo ese de 4 mil ahí, güey Marico, es que el pana tiene un sniper Si lo dejan con el 57 es mierda, marico, tengo que estar mal No, 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 no Chamo, se muero las armas de este hijo de puta No, malparilla, señor, es una chenera Lo dejó a Daniel, ya Ah, perdón, güey No, marico F**k, ya, tu kill a friend Marico, el mismo tipo que te mató, güey Con la K-47 de mierda Le maté al pana por lo menos El, el, el bicho me va a querer quitar las armas a mi, güey Estaba de la K-47 de mierda El, 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 el y el, el, el El, el bicho me va a querer quitar las armas a mi, güey Ambrilla para la libertad El, 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 el No te voy a bajar No te voy a bajar Se va a que agarramos este carro Si porque estamos lejos ahora si I'll take the wheel Yeah thanks partner No te voy a decir No te voy a decir No te voy a bajar 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 Epa, epa No te voy a bajar Hay que... hay que violar Márcamelo, márcamelo, que tengo precisión Punto error, punto error ¿Vá? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 No, marico, te están disparando de otro lado No, ahí está la ventana No, marico, yo lo he disparado como mil veces ese mamagoda debe estar quedando sin placas, igual que yo A ver, es que no me contrato, hay que estar activo El gas está moviendo No, no puede matar a todos Esta casa está super buena, marico Con esas dos minas que le robamos al loco más buena tarde Tienes dos minas y dos C4 Si, yo le acabo de poner dos C4 ahí Una en cada lado Está la mina y el paso si no le explota la mina Va a explotar el C4 la mina Este, no, no, si la mina Si la mina no explota el C4 Yo le piso al cuadrado para que explote la C4 ¿Por qué cuadrado? Porque si le doy con cuadrado explota de una en una Si le doy a R1 otra vez explotan las dos al mismo tiempo Nooo... ¿Vosiz a la zona de la zona? ¿Vosiz a la zona de la zona? ¿Vosiz a la zona de la zona? Nooooo Jejeje Que mamá huevo Marico esta recarga Vamos a agarrar esa mierda Espera a caer los locos Vamos, vamos para allá Yo creo que ya estoy en la misma manera Porque se lanzaron para allá Está aquí Manoveno Cancel, cancel Ahí está la locos Y si guardeamos por la derecha Tenemos 18 segundos Estamos lejos, hay que correr Vamos, vamos guardeamos por la derecha Mira aquí mataron a uno y un billete tirado en el piso Vale Y hay un sniper No ahora Tal vez Vamos a ver Te voy a ir Tengo que irse Porque van a estar cambiando esas cajas Quiero matar a este tío Mira los arriba, no voy a irse No, marito, no lo recogí Pues bien el partido, porque en TV había gente en marito Mierda, mate a uno Marico, el otro lo mató a la tormenta Coño, a tu madre me dieron asistencia Verga, hay gente arriba en el techo, marico Si, si, si No, no, no Marico, yo digo que vayamos Yo digo Yo digo que vayamos subiendo una vez, marico Porque esos locos van a tener que Bajarse y nosotros vamos a parir en subir No, no, no No, no Eh, para atrás, atrás, arriba ¿Dónde vas? Buen trabajo Daniel, le voy a dar la espalda, mamá No, 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 no Mamá, no, 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 no Mamá, no, no, no No, 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 no Gás, que Va, antes los voy a pagar y no sabráguera No, no, marico guayon Me puse en una posicion muy mala Oh Dios ¡No, marido! ¡Ah! Marido, vamos a continuar haciendo mi carita ¡No! ¡No se enojar bien! ¡Sí, sí, no estoy en serio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!